Yo siento lo que tú sientes y sé que tú estás conmigo En la tierra del valiente tenemos un compromiso Si piensas como yo, aquí vamos de frente Con honestidad y valor, que se sepa y grita fuerte Tres palabras quiero decirte Primero la gente Levanta tu frente Primero la gente Que se oiga claro y fuerte Primero la gente